Quinto Weekend de Hipertensión Arterial se realizó en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Estamos con una actividad que damos a llamar el Weekend de Hipertensión Arterial, que es la quinta edición, la tercera que hacemos aquí en Corrientes, y es una actividad del Comité de Hipertensión de la Federación Argentina de Cardiología. Tenemos el gusto de contar con 15 de los mejores especialistas de hipertensión del país, que vienen a enriquecernos no solamente los médicos de Corrientes, sino de todo el Nordeste, porque hay gente de todo el Nordeste acompañándonos hoy. ¿Qué se aprende hoy en Corrientes? Exclusivamente hipertensión. Hay gente que es referente no solo nacional, sino internacional del tema, que están muchos de ellos recién llegaditos de un congreso americano, donde traen muchas novedades para nuestros médicos, y estamos tratando de movilizar y inquietar a nuestros médicos para que aprendan más de hipertensión arterial. ¿Podemos compartir con la teleaudiencia algunas de esas novedades? ¿Lo que se puede entender? Bueno, como novedad más importante, se vienen algunos cambios en los objetivos de presión arterial, pero yo no quiero adelantarme mucho, porque si bien ahora esto es muy dinámico en el conocimiento, parece ser que vamos a tener que bajarle un poquito más la presión. Eso no más les adelanto, y seguramente después, cuando tengamos más afianzados estos datos, seguramente no solamente la comunidad médica, sino los pacientes se van a enterar. Sobre todo el paciente quiere saber si puede comer con un poco más de sal. Ese es el problema del hipertenso. Bueno, acerca de eso, no hay muchos cambios, pero sí la idea es no exagerar con la dieta hiposólica. Hay algunos estudios nuevos que muestran que si exageramos, quitándole la sal a nuestro paciente, puede no ser tan bueno. Pero la idea sigue siendo lo que llamamos dieta hiposólica, o sea, mucho cuidado con la sal. ¿Presentamos a quien nos acompaña en esta nota? Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a nuestro presidente, al doctor Cerezo, que es el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, actualmente en ejercicio, así que bueno, me gustaría escuchar una opinión de él también. ¿Qué tal está este weekend de hipertensión arterial, doctor? Buenos días. Este weekend de hipertensión arterial, para nosotros se ha transformado en una muy agradable rutina, porque es la tercera vez que venimos en años alternos aquí a Corrientes. Aquí en Corrientes tienen la suerte de tener el instituto y profesionales muy bien formados, y es por eso que hay tanto interés en este tipo de eventos, y venimos de todo el país, y muchas veces desde el exterior también, para, yo diría que más que para enseñar, para compartir experiencias, porque tenemos mucho que aprender también de Corrientes, todos. Yo le diría que se van a ver novedades, pero sobre todo se va a insistir sobre los temas que hay un máximo conocimiento en hipertensión arterial que deben ser aplicados, y cuyo costo y beneficio es más positivo, más adecuado, porque tenemos que pensar que si bien hay muchos adelantos en hipertensión, no todos pueden llegar a todos nuestros argentinos. Entonces, no solo reconocemos las novedades, como bien dice el doctor Desercho, sino también ponemos en práctica las experiencias de cada uno de nosotros para poder brindar a toda la población estos cambios necesarios para que puedan vivir más y mejor. Le pido una reflexión final. Bueno, la reflexión es que para nosotros es un orgullo poder contar con este tipo de actividades y acercarlas a los médicos que muchas veces no pueden trasladarse a lugares donde se hacen estos congresos más grandes y traer el conocimiento que se vuelca o se vierta en esos lugares de manos de los mejores especialistas a Corrientes. O sea que, para nosotros, el esfuerzo de todo un año de trabajo que se ve reflejado en la concurrencia y también en la gratitud de la gente que invitamos porque la gente que invitamos nos agradece, increíblemente nos agradece que la invitemos porque se sienten muy bien aquí. Y bueno, seguir disfrutando de estos eventos científicos que esperemos que no tengan fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!